¡Viva la gente de la cabeza! ¡Viva! ¡Viva! Morenita y pequeñita Lo mismo que una feituna Una feituna bendita Morena de luz de luna Me cabe quien sea melo Pronte de carne divina En cultura el barro santo Un chocóla sin desviedo Envuelto por la cantina El orillo de tu marzo En la ermita Deja que en su barro aromán Entre jarabela sierra Una fina Volada entre cielo y tierra Morenita y pequeñita La virgen de su gracia asoma Entre el pollo de la tierra Morena de luz de luna Desde la oliva Arde el cielo En plata de hojas de tierra Calor, la feituna al suelo Todo ese barro en la sierra Morenita y pequeñita Una feituna bendita En la ermita Deja que en su barro aromán Entre jarabela sierra Una fina Volada entre cielo y tierra Viva la reina del cielo Viva la madre de Dios Viva la reina de Sierra Morena Viva la morenita Viva la virgen de la cabeza Viva Viva la reina